La otra razón para la que estamos aquí es para impulsar el tema del modelo de justicia cívica. Lo haremos desde el trabajo con el gobernador, nos dirá si quiere que lo hagamos en conjunto con todos, la capacitación de los jueces cívicos, porque sé que hay consultores que cobran millonadas por capacitar a sus jueces cívicos, no la paguen. Nosotros desde el secretariado les capacitamos a sus jueces cívicos. Muy importante que se destine esa parte para poder efectuar la posibilidad de dar mejor servicio y que el ciudadano sepa y sienta que hay una transformación también en materia de seguridad y en garantía de justicia. Seguramente en Tamaulipas se van a ver los resultados mucho mayores y la diferencia abismal entre más pasa el tiempo y más si los presidentes y las presidentas municipales colaboran en esta parte de esta transformación. El modelo también pretende recobrar la confianza de los ciudadanos en las corporaciones.